Yo creo que la desaparición de Ciudadanos es una excelente noticia, excepción hecha para los diputados actuales de Ciudadanos, que no van a repetir, pero vamos, no iban a repetir aunque se presentaran a las elecciones generales. Ciudadanos es un partido que empezó su andadura respondiendo a una necesidad de los electores y luego traicionó esa idea inicial, con lo cual, bueno, los electores se lo han pagado con la desaparición. Con respecto a las encuestas, a mí me gustaría hacer una advertencia. Estamos en estos momentos a una semana, ocho días de haber celebrado unas elecciones y de haber convocado otras. Las oscilaciones demoscópicas son de varios días de duración, por tanto, hasta que no acabe esta semana no vamos a empezar a tener datos fiables una vez que se han asentado esas oscilaciones. Y hay una segunda cosa, en estos momentos hay una guerra a muerte entre Sumar y Podemos y los medios están posicionados en esa guerra y hay una campaña feroz para tratar de forzar a Podemos a unirse con Sumar. Gracias.